Hola queridos hermanos de Casa de Oración y a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio, que el Señor los bendiga abundantemente. Vamos a continuar en esta reunión con la segunda parte del mensaje titulado El cumplimiento de la promesa. Estamos viendo Hechos capítulo 2. Y habíamos dicho, vamos a hacer un pequeño repaso, que la palabra en Pentecostés equivale a quincuagésimo, que eso es el equivalente al día 50, desde la Pascua, contando desde la Pascua. Dijimos que en Hechos 1.14 decía que todos estos, hablando de los apóstoles y otras personas más, perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que ellos, acercándose a la fecha de Pentecostés, ellos estaban orando todos unánimes, juntos en el aposento alto. La palabra unánime significa o indica una misma alma, y esto quiere decir una misma forma, no tanto de pensar, sino de sentir. La Biblia no nos pide a los creyentes que pensemos igual y menos en esta vida, que nosotros vivimos situaciones tan diversas. Pero sí nos demanda que tengamos un sentimiento, que el sentimiento en nosotros sea en común y haya una unidad real. Y habíamos dicho, en la reunión pasada, que esto se lograba a través de la oración perseverante. Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios debe ser estudiada para que podamos ser una iglesia conforme a lo que Dios demanda en la Biblia. Pero también debemos, a medida que pase el tiempo, crecer en nuestra vida de oración para recibir poder de llevar a cabo lo que leemos, precisamente, en la palabra de Dios. Una persona puede tener muchos estudios bíblicos y al mismo tiempo estar vacía de Dios. Las almas no se alimentan solo de palabras, sino de Dios mismo también. Mientras que los creyentes no encuentren a diario a Dios en una experiencia personal, las verdades que escuchen del Evangelio no van a tener el efecto esperado. Ahora bien, tenemos que recordar que Jesús dijo que separados de Él no podemos hacer nada. Eso es muy importante. Debemos unirnos a su persona. Cuando el pámpano cristiano, ¿no? La persona cristiana se une mediante la fe a la vid, que es Jesús, la sabía del Espíritu Santo comienza a alimentar al pámpano y éste produce, ¿qué? El fruto. Y no solamente poco fruto. La Biblia dice que produce, el Señor dijo, que produciremos mucho fruto estando unidos a Él. A.W. B. Tozer dice lo siguiente, Leer y enseñar la Biblia no es un fin en sí mismo, sino el medio, no un medio, el medio para que lleguemos a conocer a Dios y que podamos deleitarnos con su presencia y gustemos cuán dulce y grato es sentirle en el corazón. Recordemos que el gozo y la paz son características del fruto del Espíritu Santo y Él produce esto en nosotros y Dios sí quiere que nosotros lo experimentemos. No nos debemos confundir creyendo que solamente informándonos acerca de los mandatos de Dios y los hechos históricos de la Biblia es sólo eso lo que debemos hacer. No es así. No debemos olvidarnos que Dios sí quiere, en cada día, a lo largo de nuestra vida, cultivar día a día una amistad con nosotros. Él quiere que lo conozcamos cada día más, pero no podemos conocerlo con un solo encuentro o con encuentros esporádicos que no se hacen a diario. Debemos cada día invertir tiempo en su palabra y en la oración. La Biblia nos enseña que Dios tiene pensamientos, tiene deseos, tiene goces, tiene sentimientos, tiene amor y hasta padecimientos, y quiere compartir esto con nosotros. Él quiere compartir su corazón con nosotros y tener una relación familiar. Bueno, hechos ya el repaso, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo y dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Repentinamente, nos dice este relato, un estruendo se produjo que procedía del cielo y esto es un fuerte ruido, significa un fuerte ruido que vino de arriba. El sonido impetuoso fue oído no solamente por los que estaban congregados en el aposento alto, sino que la Escritura nos dice que fue oído por todos los que estaban también en Jerusalén. Dios ya había anunciado a través de Cristo este suceso, la venida del Espíritu Santo, y cuando llegó el tiempo, directamente actuó repentinamente. Así también va a ocurrir con el regreso del Señor. Él ya lo avisó y cumplido el tiempo, lo hará de forma repentina. En Éxodo 19, 16 dice, Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor le entrega la ley a Moisés en el Sinaí, Él actuó de forma similar e hizo notar que empezaba el periodo o la dispensación de la gracia. En Pentecostés, cuando los apóstoles estaban en el aposento alto junto con los demás discípulos, Él hizo lo mismo y comenzó así el periodo o la dispensación de la iglesia, y lo hizo notar. Es decir, el cielo hizo notar que este periodo comenzaba. El sonido, y en esto hay que tener cuidado, mucho ojo, no porque sea totalmente relevante, pero hay que entender que fue el sonido de un viento recio. Yo he visto películas que están todos sentados adentro y de repente empiezan a volar las cortinas por todo lado y empieza un polvillo y como que llegaba el viento recio. No, 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 no. Se produjo el sonido, dice, ¿cómo de un viento recio? Que es diferente a que un viento recio. Y se produjo desde el cielo. O esto que dice viento recio puede ser o viento violento, o lo podemos traducir como el sonido de un tornado o un viento huracanado. Hay algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, que es que tanto en el griego como en el hebreo, en los idiomas originales que fue escrito la Biblia, porque nosotros al ver los originales vemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y tanto en uno como en otro idioma se usa la misma palabra para describir al viento o al espíritu. Ahora, Jesús le dijo a Nicodemo que de la misma forma, que no podemos ver de dónde viene el viento, pero sí vemos y sentimos sus efectos, de la misma forma sucede con el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando se levanta un viento físico, real, viento físico, o un huracán o un tornado, nosotros, ¿qué vamos a ver después? Los efectos, que son muchas veces considerablemente malos o dañinos lo que ha tenido ese viento. Yo he estado cerca, a pocos kilómetros de tornados, porque yo tengo que viajar, y he sabido estar en Texas cuando se producen tornados y después los noticieros pasan, los efectos que tuvo, cuando yo estuve fue devastador, había destruido muchas casas y había hecho mucho daño. Ahora, en el plano espiritual, en el plano espiritual, el día de Pentecostés estaba pasando lo mismo. Un viento recio, huracanado, se levantó, un viento espiritual, recio y huracanado, y después se vieron los poderosos efectos en la vida de los apóstoles y los discípulos en Jerusalén y en todo el mundo hasta el día de hoy. Se pueden ver los efectos de ese gran y poderoso viento huracanado, recio o violento, como la Biblia lo describe. Esto nos dice también, este pasaje nos dice que este sonido llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Cuando dice todo, lo más probable es que se refiere a los apóstoles con el resto de los discípulos del Señor. Y cuando nos dicen que estaban todos sentados, se puede traducir sentados o también se puede traducir que estaban todos en la casa donde residían. Es decir, no tiene una importancia relevante, pero bueno, es algo que para enriquecernos es lindo saberlo. Y dice también, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Juan el Bautista había anunciado que el Señor Jesús bautizaría en su momento con Espíritu Santo y fuego. Esto está en Mateo 3.11. Ahora, el fuego simboliza muchas veces la ira de Dios derramada sobre el pecado, pero muchas ocasiones también simboliza la purificación y la iluminación. Veamos un poco acerca de este símbolo. El fuego es señal de la presencia de Dios como cuando se le apareció a Moisés en llama de fuego como nos dice Éxodo capítulo 3 versículo 2. En la misma forma el fuego es señal de aprobación divina como en la construcción del tabernáculo. En la construcción del tabernáculo sobre él nos dice Levítico 9.24 lo siguiente. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo aclamó y se prostró rostro en tierra. También el fuego es señal de protección y guía divina como ocurrió en la conducción de Israel. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 13 versículo 21 dice lo siguiente. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de humo para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Y en Zacarías 2.5 dice lo siguiente y yo seré para ella refiriéndose a la ciudad de Jerusalén declara el Señor una muralla de fuego en derredor y la gloria seré en medio de ella. Así que también el fuego es señal de protección. La Biblia también califica al Señor como fuego consumidor eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 12 versículo 29 como símbolo también del Espíritu Santo y aparece en las siete lámparas que ardían delante del trono y eso lo podemos ver en Apocalipsis 4.5 También la fuerza del fuego este fuego es tan especial que es el Espíritu de Dios animaría ya desde entonces desde el tiempo de los apóstoles con el calor divino las voluntades de los cristianos dándoles poder amor y dominio propio como dice Segunda de Timoteo 1.5 Vamos a continuar con el relato de Hechos de los Apóstoles dice así Hechos 2.13 y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos las lenguas como de fuego repartida se aposentaron o descansaron o se posaron sobre cada uno de ellos de los que estaban en el aposento alto al reposar sobre cada uno de ellos pone de manifiesto que su bendita presencia no es solo para alguno sino para todos todos los cristianos para todos es la presencia del Señor esta es una maravillosa bendición de la cual nosotros debemos apropiarnos y disfrutar debemos hacerlo es una maravillosa bendición que debemos aprovecharla al máximo al máximo vamos a ver vamos a continuar más tarde el apóstol Pablo que quien nos enseña que quien no haya recibido el Espíritu de Cristo el Espíritu enviado por Cristo y que reproduce a Cristo en nosotros los cristianos dice Él no es de Él es decir no es del Señor en donde dice eso Romanos capítulo 8 y es bueno que usted lea todo el capítulo es muy importante es bueno que lea todos Romanos en el versículo 9 dice lo siguiente sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él vamos a verlo en otra versión dice así en la versión Dios habla hoy dice lo siguiente pero ustedes ya no viven según las inclinaciones refiriéndose a las inclinaciones pecaminosas sino según el Espíritu puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo la consecuencia o resultado de tener el Espíritu del Señor es una vida consagrada para él en primera de Juan 3.9 dice ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado es decir no tiene como estilo de vida el pecado porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios es decir el resultado los resultados o efectos de este viento recio divino no solo es una experiencia espiritual con el fin en sí misma nosotros no tenemos experiencias espirituales para convertirnos en místicos no es así no es no tienen las experiencias espirituales un fin en sí misma las variadas experiencias que los cristianos tienen en su vida devocional con el Espíritu Santo traen como resultado una vida consagrada y llena de fruto de amor de paz de gozo de lo contrario esas experiencias no son producidas por el Espíritu Santo y usted me puede decir contar y hablar de cualquier experiencia si esas experiencias como resultado no trajo fruto amor paz gozo no trajo una obediencia a las palabras de Dios entonces no procede del Espíritu Santo la experiencia que tuvo Jonathan Edwards en su libro afectos religiosos para quien no sabe Jonathan Edwards vivió en el último gran avivamiento llamado el gran despertar y el Señor lo usa a él en uno de sus sermones para iniciar este avivamiento él dice lo siguiente el diablo es feliz produciendo en los no creyentes esperanzas y gozos falsos él quiere persuadirlos de que son cristianos antes que se hayan arrepentido de verdad nosotros debemos entender que las experiencias espirituales que tiene una persona pueden ser producidas por algún espíritu engañador o por la misma carne yo debo entender que si las experiencias espirituales que estoy teniendo no me cambian cada día más a la imagen del Señor me consagran producen mucho fruto puede que esa experiencia no provenga de Dios sino como ya lo he dicho del diablo o de la carne mis emociones me están engañando muchas personas son engañadas de esta forma por conceder más importancia a experiencias espirituales a dones a religiosidad que a la propia obediencia a la palabra de Dios por eso son engañados porque todo dice el Señor que todos aquellos que le busquen de todo corazón lo van a hallar todo aquello que todas aquellas personas que le busquen para obedecerle le van a encontrar y van a entender la diferencia entre la verdad y el engaño Jesús les advierte esto a sus discípulos en Lucas 10 17 al 20 dice lo siguiente los 70 regresaron con gozo diciendo Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y él él les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo que le está diciendo acá ustedes me hablan de que los demonios se sujetan en mi nombre yo les digo que vi yo vi presencié a Satanás caer del cielo como un rayo él les muestra que en cuanto a dones o autoridad es muy superior a ellos en experiencias espirituales es el mismo Dios y luego dice mirad os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada dice él nada os hará daño sin embargo no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos los discípulos quisieron regocijarse por la autoridad y dones que el Señor les había concedido pero él les advierte que el verdadero motivo de regocijo es que sean salvos no sus experiencias espirituales su religión ni su denominación ni nada sino el verdadero motivo de regocijo que debemos tener es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida Martín R. de Ham dice lo siguiente preste mucha atención a lo que este hombre habla acerca de la naturaleza engañadora de Satanás escuche muy bien dice lo siguiente el Señor Jesús puso un fuerte énfasis en la naturaleza engañadora del diablo el diablo es pues la fuente misma de la mentira el creador de las falsedades cuando miente es original cuando cita a otros comete plagio le da a las palabras que ha tomado un marco de falsedad para crear una ilusión siempre trata de mentir para destruir la naturaleza misma de él es mentir puesto que comenzó su carrera en un acto de autoengaño tú que decías en tu corazón dice Dios junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al altísimo esto decía Satanás en su corazón Isaías 14 13 lo podemos leer engañándose a sí mismo creyendo que podía alcanzar una igualdad con Dios Satanás cayó de su posición de alto honor se convirtió en el padre de la mentira dependiente de una maraña de autoengaño y espejismos para mantener su fantasía cuando alega ser igual a Dios se ve obligado a mentirse sobre todos los aspectos de la realidad su rebelión lo ha encerrado en una postura irracional la cual niega desesperadamente la evidencia de su propia desesperanza y falta de significado Satanás engaña a los demás porque su propia inteligencia ha sido entenebrecida por su perversa voluntad él quiere que las personas perciban a Dios desde su propia perspectiva cuestionando su confiabilidad motivación e intención quiere que creamos que los planes de Dios violan nuestro bienestar y sus propósitos serán contrario a nuestras profundas necesidades y deseos que el Señor quiere negarnos aquello que nos aporta una alta satisfacción luego de sembrar duda con respecto al amor de Dios quiere hacernos creer que nuestra desobediencia a su palabra no tendrá malas consecuencias si tú caes en la trampa te habrás convertido en un instrumento inútil de su rebelión después te transformarás en un sepulcro blanqueado de autoengaño y justicia propia negándote a reconocer tu pecado siendo empujado a la relatividad misticismo y religiosidad posteriormente a menudo las personas comienzan a vivir experiencias que en ocasiones son intensas convirtiendo a las víctimas que están en el camino correcto perdón a las víctimas que están en el camino correcto perdón convenciendo a las víctimas que están en el camino correcto quedando así atrapadas en las garras del engañador disfrazado de la fuente de la de verdad este es muy interesante lo que dice este hombre debemos tener mucho mucho cuidado de ser engañados la biblia nos ha advertido sobre esto y nos advierte muchas veces John Owen un hombre un hombre que fue muy usado por Dios en uno de sus libros lo que cada creyente debe saber sobre la tentación afirma que los falsos maestros y las tentaciones son pruebas no opcionales que el cristiano va a tener que superar no es opcional las herejías las falsas enseñanzas los falsos maestros son prueba que todos nosotros los cristianos debemos superar Deuteronomio 13 5 dice si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueño y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles no darás oído a las palabras de este profeta o de ese soñador de sueño porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis guardaréis sus mandamientos escucharéis su voz les serviréis y a Él os uniréis nosotros debemos superar estas pruebas de falsos profetas de falsas enseñanzas para probarle al Señor que le amamos de todo corazón no importa qué tan buena suene la idea ni qué tan atractiva sea o cuánta lógica pueda tener esa falsa lógica en sí misma porque las herejías tienen lógica si no nos harían creído por tantas personas lo que importa es lo que la palabra de Dios nos dice claramente por eso debemos relacionarnos con ellas a diario relacionarnos con las escrituras como dijo Jesús escudriñen las escrituras bueno hermanos acá dejamos y vamos a seguir con este tema en la próxima reunión ahora vamos a orar vamos a hablar con Dios póngase cómodo cierre sus ojos donde usted esté vamos a hablar ahora con el Señor Señor Todopoderoso Dios y Padre Santo bendito y glorificado sea tu nombre bendito Señor y bendito Rey nosotros te adoramos con todo el corazón y te reconocemos como Señor nuestro Dios de todas las cosas queremos Señor entregarte nuestro corazón nuestra vida y todo nuestro ser en tus manos Señor queremos presentarnos a nosotros mismos Señor como sacrificio vivo delante de ti queremos ser tu propiedad tu siervo Señor queremos que tu reino venga a nosotros y se haga tu voluntad en nosotros Señor de la misma forma que se hace en los cielos Señor sin error y sin dilatación Señor Padre queremos entregarte todo nuestro corazón a ti pedirte que nos libres de todo tipo de engaño de auto engaño Señor nos libres Señor de todo falso maestro falsas enseñanzas Padre danos un agudo discernimiento Señor danos Señor Padre Santo una claridad Señor profunda acerca de tu voluntad Padre bendito queremos tu dirección queremos tu guía y los recursos para seguirla Señor para seguirla Señor Padre y Todopoderoso Rey tu palabra nos promete Señor que tu presencia estaría con nosotros ella dice Señor mi presencia irá contigo y te daré descanso tu palabra dice Señor el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él si lo buscan Él dejará que ustedes lo hallen pero si lo abandona Él los abandonará Señor tu palabra dice el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes Padre el Señor Jesús dijo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo también dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en Él éste lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer tu palabra dice Señor el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos moradas con Él oh Señor ven Señor transforma nuestro corazón que te amemos a ti Señor como eres digno de ser amado Padre que nosotros te amemos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y nuestra fuerza Señor ven y haz morada en nosotros todopoderoso toma el control de nuestra vida y cambia lo que tú quieras cambiar tu palabra dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo oh todopoderoso tu palabra dice tu Dios y Señor eres sol y escudo tu Señor otorgas bondad y gloria a todos los que siguen el camino recto y no les niegas no les niegas ningún bien Señor oh Padre Santo el mayor bien que nosotros podemos recibir Señor es la presencia es la llenura de tu Espíritu como dice tu palabra Dios Dios es mi tesoro tu persona es nuestro tesoro te queremos a ti sobre todas las cosas queremos tener comunión contigo Señor queremos Padre Santo que tú nos llenes de ti tener una relación una amistad cada día mayor queremos que compartas tu corazón a nosotros tus deseos tus goces Señor tus planes y hasta Señor que te entristece que constricta a tu Espíritu Santo queremos Señor queremos tener una relación familiar contigo Padre Santo por eso ven Señor a llenarnos ven Señor Padre a rebasarnos con tu presencia Señor ven Señor a rebalsarnos con tu presencia a llenarnos de ti Señor oh poderoso y Padre Santo queremos Señor que tú toques y ordenes y controles cada aspecto de nuestra vida cada área Señor controla nuestros pensamientos y nuestros deseos cámbialos si es necesario Señor y ponlos tuyos Señor tú eres Señor el ser más poderoso y sabio que hay en toda la existencia tú Señor nos amas más que cualquier otra persona o ser Señor por eso no hay ningún lugar mejor que tus manos para que depositemos toda nuestra vida oh santísimo y glorioso Rey todopoderoso Dios te queremos pedir por nosotros y por todos los hombres de la tierra que tú obres Señor en el corazón de todos nosotros los seres humanos Señor y vuelvas nuestros corazones a ti en arrepentimiento nos conduzcas a todo al conocimiento de la verdad unimos nuestra fe Señor y te pedimos por todas las personas por todos los que están orando con nosotros o van a orar con nosotros en este video te pedimos por ellos Señor te pedimos por todo el mundo Padre obre en cada ser humano tócalo Señor que todos vivamos Señor conforme a tu voluntad que seamos todos Señor personas humildes mansas Señor personas puras de corazón limpias de corazón Señor líbranos a todos de la idolatría de la codicia Señor líbranos a todos de la inmoralidad líbranos a todos Señor de cometer actos que no están de acuerdo a tu voluntad de tener o mantener sentimientos que no son de acuerdo a tu voluntad o pensamientos o planes que Señor son oscuros e iniquos Señor líbranos todopoderoso Rey Padre Santo y Dios bendito que tu presencia Señor esté obrando también Padre en los no solo en los corazones sino en los cuerpos de todos nosotros Padre danos tu bendición danos tu sanidad danos salud Señor a nuestros cuerpos unimos nuestra fe para pedirte todo esto en esta oración Señor te pedimos que nos suplas las necesidades sana a los enfermos Señor ayúdale socórrelo Señor no solamente espiritual sino físicamente obra en todas las personas obra Señor danos sustentos Padre bendito Dios amado y Dios amado danos Señor el trabajo necesario para llevar una vida digna para tener sustento Señor danos Señor ese trabajo que necesitamos tener Padre si hay personas desempleadas que las hay Señor en el mundo suple sus necesidades y en nuestras congregaciones suple nuestras necesidades es todopoderoso también obra Señor en nuestras relaciones interpersonales toca Señor Señor tu poder es ilimitado Señor no tiene límites no tiene límites no hay nada difícil para ti por eso Señor vamos a ti en oración porque lo que para nosotros es totalmente imposible para ti es posible todas las cosas son posibles para ti por eso te pedimos Señor porque sabemos que el mundo entero frente ante ti es menos que nada Señor es menos que eso extiende tu mano hacia nosotros todopoderoso y corrige nuestras vidas suple para nuestras necesidades alza la luz de tu rostro sobre todos nosotros y enséñanos el bien y disipa todo tipo de tinieblas y oscuridad Señor oh poderoso Rey envía obreros a la Mies levanta a hombres y mujeres llenos de tu espíritu llenos de tu sabiduría llenos de tu presencia Señor que prediquen tu palabra en todo el mundo Señor en todo el mundo levanta a estas personas en cada ciudad en cada barrio en cada pueblo en cada tribu Señor te lo suplicamos Padre Santo te damos gracias por todas tus bendiciones gracias Señor por todas las bendiciones que tú has dado a tu creación gracias Señor por tu carácter gracias Señor por un corazón tan tierno que tú tienes manso humilde Señor muchas gracias gracias Señor gracias Padre por perdonarnos tantas cosas Señor te damos gracias también por librarnos de tantas tentaciones gracias por todo todo por todo te damos gracias todo poderoso fortalece Señor nuestra obediencia a ti Señor que podamos dimensionar lo maligno y lo perjudicial que es el pecado Señor ayúdanos socórrenos Señor llénanos de tu espíritu te lo suplicamos Señor abrimos incondicionalmente a ti nuestros corazones y vidas para que tú intervengas con total y absoluta libertad gran Señor gran Señor y gran Rey te alabamos y te bendecimos con todo el corazón Señor Señor bendito y Rey Santo te damos gracias y glorias por todo en el nombre poderoso de Jesucristo amén y gracias a Dios bueno queridos hermanos hemos terminado la reunión recuerde que esta semana vamos a seguir orando a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche para los que quieran unirse en oración bueno si usted se quiere unir en los dos horarios y puede hágalo y si puede en uno solo bueno hágalo en ese horario pero estemos buscando recuerde lo que hemos visto estemos buscando y apropiándonos de esa promesa de ser llenos del Espíritu el Señor quiere es un mandato ser lleno de su presencia y de su Espíritu busquémoslo de todo corazón y si usted no está seguro que ha experimentado o ha tenido esa experiencia dígale Señor concédeme ser lleno de tu Espíritu llena de tu Espíritu concédeme conocerte cada día más le mando un abrazo enorme y que el Señor lo bendiga abundantemente le mando o míным